Yeah, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Double Dash Así que vamos a continuar Ya sé a quién elegir A los especiales, a los Dawn Mira, está haciendo un YouTube, el Rei Bu Y el Floro Piranio está siempre con la boca abierta Joder, mal cabulo tiene el Floro Piranio Me recuerda el colega este aquel, ¿no? Ja, ja, ja En serio, no puedo ver la puta pantalla No veo la puta carretera, en serio Del cabrón, del cabrón que tiene Perpola, Cristo Venga ya, tío No me lo creo Tengo un Aquí hay un lampado dorado Mucho Lo tengo que ver Ya está ¿Qué pasa? Pequeena El champiñón dorado Lo iba a usar ya ¡El champiñón de la historia! Y va a limión a hacer el puto rayo No me voy a ver Eso es lo primero ¡No me voy a ver ¡No me voy a ver! Eso es lo primero Es una mierda Tenerle de personaje Que tapa toda la pantalla No me voy a ver No me voy a ver ¡Webb! Seguimos ya. ¡Todo-a-te! ¡Me entusiasmé así! ¡Todo-a-te! ¡La Tienen una caja! ¡Suscríbete! ¡Hazble que te damos la gardening! ¡Aquí está! ¡DONDOS! ¡Hazble que te da la palla! ¡Hazble que te walked in! ¡Hazble que te damos! ¡Hazble que me ha traído en un lugar! ¡Hazble que te desee de la palla! ¡Hazble que me lo ha traído en un lugar! ¡Hazble que te busquen! ¡Que coño, mierda! ¡Ah, pollazo! ¿Que es espejo? Espejo es, pues, quizá... invertido, ¿no? No me jodas. ¿Por qué lo preguntas? He dicho que es espejo, ¿no? ¿Que es espejo? Es lo mismo. No, no. Madre mía. Está tan capullo, pero no está para atrás. Hay que estar muy desesperado. Ah, jodete. Que desesperado de estar, madre mía. ¡Ah! Madre mía. Llevo a disparar el fueguecito. El fueguecito. Que animada. ¿Cómo coño se ha ido para atrás? Se lo he tirado para atrás. Porque soy el puto elegido. El Chosen One. Y tú eres el Chosen One. Bueno, lo vas a lanzar para atrás, ¿no? Bueno, lo vas a lanzar para atrás, ¿no? No me jodas, tío. Ah. Se lo quería activar. Mierda de carrera. Mierda. Con el cabolo este no veo la carrera. Tengo un cabolo aquí, en el equipo, que no deja ver. Y yo... ¿Para qué? No. 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 es una parte de Donkey mira ahí puedo bailar te reviento eh joder te reviento que pesado que pesado que pesado que pesado tu que no es una pregunta mierda que lo esta preguntando joder es una exclamacion que es espejo mierda esa caja que se habla es una es una una la 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Los personajes no se aclaran. Parece que van a por una caja y luego pillan otra. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y con los gordos estos no puedo apuntar ni con las caras verdes. Poder ir computando el juego. ¡Venga ya! ¡De rebote contra la palmera! ¡Eso es! ¡Úsalo por favor! ¡Úsalo! 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 ¡Eso es! ¡Que pollo! ¡Madre mía! ¡Que pollo! ¡Madre mía! ¡Pero qué te pasa! Eso es... Yo esquivando las cajas. Yo hago ahí en modo nooblock, en este Mario Kart. ¿Que yo quiero ir a por la caja pero... ... luego, justamente y al final me arrebiento y no la cojo? Oh si El champiñón de victoria Mierda, mierda, mierda Te vas a comer una caja Yo solo digo que te vas a comer una caja Mira, ah, o tres Venga ya, loco ¿Qué es eso? Te lo he dicho, que te vas a comer una caja No me querías hacer caso, vaya tú Uff, que me salgo Regalito para tu voz Si, si, pero me pilla aquí Entonces no me afecta tanto Los dioses me protegen Mira, soy subnormal ¿Por qué tiene flor o piraña siempre la boca abierta? Con la boca abierta Para estresarte Yo no creo que le gustaba comer joyas Joder, no controlo Me están poniendo más malestar rejopado Mira, mira, mira es que cada uno tiene cabrón cuando te pasa Te veo con ganas de polla, ¿eh? Te veo con la regla. Aquí voy a hacer un destrozo con algo impresionante. ¡Mira mi huevo! No, ¡Pero por qué no la pillas! ¡No, no, no! ¡Ah, Dios! ¡No es posible! No pillo ninguna, porque esta pollo, vamos ahi Yo aqui en tuberias de mierda No voy a estar tan rápido, chaval Que soy pesao, soy pesao Y no me acepto el rayo Soy pesao Demasiao pesao El hacerlo con cara roja para atras Es que el pech tiene la maldita mania de comerselo todo, sobretodo bananas Final Uh, pedazo especial me ha tocado De comer mas Hijo de perra Te jodieron la carrera, wey Que te fulo la vida, chaval Vale Vale Me levantaron Me levantaste puto Veni a caaaar Y tomaaaar Uuuu Ay no le sacas Me largo Me largo Jajaja Bueno entonces para repopar te pillas a esta pareja No De especiales Ahora no la quieres tu, no? Yo quiero a tu aditua de este para despedir la serie Yo quiero a tu aditua de este para despedir la serie Yo quiero a tu aditua de este Te van a joder Si quieres a toad Te recuerdo que eres lento Nada de falta que te lo recuerde Si quieres tu adout Nada de falta que te recuerde que eres lento Pilla tu adout Pilla tu aditua de este No a tu aditua de este Si si No se a tu aditua de este Si quieres si Toadete Yo Mira mi huevo No he aguado Calpe tu aditua de este No es un Tal fue Inigente Actualmente ¡Vamos para el Mundial! ¿Ya? ¿Ya? Ah, vale, que esto no la recompa. ¡Qué pollazo! ¡Qué pollazo! ¡Toma! Ya que he hecho aposta. ¡Ay, te jodio una carrera, creo! ¿Quién te la jodio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene una cara de puto de Braiboo. Que serio, mira la cara que tiene. Vamos, vamos... Respeto por sentar coins, ¿eh? Me la come a los dos manos. ¡No! Creo que lo he lanzado así. ¡No! 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 Por favor, Juan. Vean a tu año. De nada más que caraj limbels. Encienda,ruh! Vamos. ¡Que tengo que estar en el podio! ¡En el podrio! ... ¡jodeeeeer! Vamos a Weep. Vaya puta mierda del escenario, ¿en serio? Es la puta hostia. Te quedas aclado. ¡Puta mierda! ¡Es la puta hostia! ¡Plátano cromañón! ¡Toma! ¿Dónde está el escenario? ¡El plátano cromañón! ¡Puto pique! ¡Venga, vale! ¡Vamos a copiar! ¡Viva los Zaws de Ribarroja! ¡Esto es por el Team Rocket! ¡No! ¡Mi propio plátano! ¡Cómo es posible! ¡No! ¡No! ¡Quiero quedar tercero! ¡Tengo que quedar primero! ¡No! ¡Cuarto no! ¡Mórete! ¡Mórete! Tiene que tocar una cascara azul o algo! Pues yo la tengo pero no la voy a usar ¡Va, úsala! ¿Qué usar el coño que tengo que dar primero? Primero usaré los champiñones de la victoria ¡Ay no! ¡Qué siento! ¡Punto! Pues va, usa la cascara ¿Por qué más cosas he podido? ¿Por qué eres un marica de mierda? Un maricón de mierda. No sé por qué no lo has lanzado. Para joderte. ¿Y por qué quieres joderme? ¡Que es un juego, coño! Joder, ahora tengo que repetir toda la copa. Gracias a ti. Joder, ahora tengo que repetir toda la copa. Gracias a ti. ¡Ay! Joder, ahora a perder un montón más de tiempo más. A ver, que a lo mejor puedo quedar primero. Tercero, tercero, primero, primero. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos. Hijo de puta. Si hubiera lanzado la puta casca, habría quedado primero y no tuviera que repetirla. Bueno, pues toca repetirla. Gracias al majete este de aquí al lado. Es muy majo, él. Se intenta. Vete a la mierda, por favor. ¿Qué te pasa? No, no, a mí no me hace ninguna gracia. Joder. Si hubiera lanzado la cascara azul, no tendría que perder 15 minutos de mi vida. Así que. Un saludo, chico. Qu Branchona.